El inche de River hay que respetar, yo se hincha de Boca, pero hay que respetarlo siempre. El inche de Boca en el medio de los inches de River, se tapa la cara de atrás. River también, yo se hincha de River también. El importante es que River gane 3 a 1, a Atra, ¿vistó? Que haga el Alasio, Alario. Alario, perdón, Alario. ¿Usted está consciente que usted está diciendo que se hincha de Boca en medio de toda la gente de River? No, vale que respetarlo, el importante es que respetarlo. A mí me gusta porque yo soy la persona que respeta a los hinchos, siempre respeto. Respeto, respetate todo. Muy bien, muy bien. Que pase bien. Así es. Ahí vengo, ahí vengo. Bueno, Raji. Qué tacto, Raji. Justo, ¿no? El único hincha de Boca que había, usted puso el micrófono. Un distinto distinto. No, bueno, pero con respeto al amigo, ¿eh? Con respeto ahí. No, es muy bien que le aplaudo. Esto es así, esto es el día a día. Esto, por favor, no deja de ser un deporte, fútbol, ¿eh? Chicos, por favor, desgramaticemos un poquito. Esto con respeto acá y la palabra de toda la gente de Salta. Y de otros lugares que se ha acercado también para gritar por River un poco. Aliento, no pongan equipo millonario. Por favor. Ahí está.